Surge ahí el guardameta y el representativo de Sporo Zárate para contener ese balón y ponerlo en juego rápidamente. Va a salir hacia atrás el equipo, algo se va hacia adelante, cuidado, atento al guardameta, puede ir a remate. Gol, 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 gol. De Sporo Zárate, ahí pegadito nada más al parante, se arrojó el jugador con la casaca número 12. Se decreta la primera conquista, el primero para el equipo de Sporo Zárate que está adelante nuevamente a la carga. Demasiado exigido ese servicio, el balón se pierde fuera del campo de juego. Ahí, lateral para el equipo de Mibar. Sí, se rompió la paridad, no se rompió, el tanto había hecho el esfuerzo, pero no llegó finalmente y llegó a empujarla más bien hasta el fondo de las mallas de su propio equipo. Esto va a hacer de que el partido se torne más abierto. El juego rápidamente para su compañero. Ahí está, filtrando el pase, casaca número 6 en la espalda, Ubaldo Vargas. Ahí está el agente del equipo de Zarate. Gol, 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 gol. Gol, de Esporzana te apareció de Nilsson Quispe, remate violento sobre el palante izquierdo y se decreta la conquista. Enríquez, abriendo el campo de fuego a la marca Ubaldo Vargas, ahí está la gente del equipo de Esporzana temazita, solo, solo, solo room in santa la... cuidado, gol, 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 go, gol, gol... gol, Gol de Esporo Zárate apareció Abad Perales Decretando una nueva conquista para sus colores Y esto hace de que el partido pueda inclinarse Puede inclinar la balanza a favor del equipo de Esporo Zárate Sobre el equipo de Mibar Van a su compañero con la 12 en la espalda Jefer Perales Cuidado se va, ahí está Quispe con el balón va a ingresar a la área Gol, 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 gol Gol Desporo Zárate Llegó una nueva conquista para la gente Deos representativo de Desporo Zárate Aquí en Uchuma La tiene ahí, viene para el control Cuidado, se va hacia adelante Y está Quispe, Quispe, Quispe. Va a ingresar solo, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! Desporosárate. Aparece Denilson Quispe con la casaca número 10 para sentenciar la quinta conquista de este partido. Y ya es esto, es una goleada.